Hola a todos, vamos a comenzar una nueva meditación. Les invito a que se sienten cómodos, cómodas. Si quieren acostarse, también es válido. Ustedes deciden este tiempo, este momento, cómo quieren vivirlo. Te invito a que cierres tus ojos, respires profundamente. A tu ritmo. Tu ritmo es perfecto. Si sientes que tu respiración está un poco acelerada, trata de respirar profundamente para ir bajando ese ritmo en tu respiración hasta tener esa respiración que para ti está bien, que para ti te hace sentir tranquila, tranquila, en paz. Este es tu momento, en el aquí y en el ahora. Respira. 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 Siente como tus pulmones se llenan de ese oxígeno vital que necesitamos todos para vivir, que necesitas tú para vivir. Regálate este espacio para sentir tu cuerpo, para escuchar a tu cuerpo. ¿Qué es lo que te tiene que decir? Si tienes algunos pensamientos que te vienen a la mente, preocupaciones, pendientes, frustraciones, imágenes, recuerdos, simplemente déjalos pasar. Lo estás haciendo muy bien. Respira. Céntrate en tu respiración, como tus pulmones se extienden al máximo para captar cada partícula de oxígeno que entra a ellos y que le da vida a todo tu cuerpo, que es este templo maravilloso al cual debemos cuidar, porque gracias a él estamos aquí y ahora. Aglaja tu cabeza, tu desejo, tu rostro, tu boca. Siente como poco a poco van relajando en cada respiración. Tus hombros, déjalos caer suavemente. Si en alguna parte de tu cuerpo notas que hay alguna incomodidad, es importante que lo recuerda. Porque debes de ponerle una especial atención a esa parte de tu cuerpo para después trabajarla, para después poder detectar qué es lo que te está diciendo esa parte de tu cuerpo, qué necesita de ti. Siente como si fuera una cascada. 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 Tómate este tiempo para ti, aquí y ahora, este tiempo simplemente es para ti, porque tú te lo regalas, tu cuerpo se encuentra totalmente relajado. Sigue respirando a tu ritmo. Si escuchas algunos ruidos en tu exterior, simplemente haz los que forman parte de tu meditación. Lejos de alejarte de este espacio, de este momento aquí y ahora, haz los que forman parte. Te encuentras aquí, sola, sola. Contigo mismo, contigo mismo, aquí y ahora. Sintiendo tu cuerpo. Haciendo un escaneo de cada parte de tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Sigue respirando profundamente. ¿Eres feliz? Vives en paz, contigo mismo y con los demás. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu sueño de vida? ¿Qué es lo que hoy para ti es ese camino a seguir para cumplir tu proyecto, tu sueño de vida? ¿Cómo estamos? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué podrías mejorar de tu proyecto de vida? ¿Qué podría complementar ese proyecto de vida? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? Sigue respirando. ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? ¿Qué tal si en este momento buscas una solución? A cuando estés lista, listo, abrir los ojos hasta con una sonrisa en tu rostro. Muevete lentamente, porque estás regresando a la quilla luna. Espero que te haya gustado. Te veo en la siguiente meditación. Que tengas un lindo día.